Si estás pensando en estudiar un curso de inglés o formación profesional en la ciudad de Vancouver en Canadá, ILSC y Greystone College son una buena opción. Forman parte del mismo grupo y tienen sedes en muchas ciudades del mundo. ILSC es la escuela de inglés en la que puedes encontrar diferentes programas. Bueno, en ILSC nos encargamos de ofrecerte el mejor programa para que empieces a estudiar, aprendas inglés y no solamente eso, sino que te acompañamos en todo tu recorrido. Ya sea que después de estudiar quieras inscribirte a un college y quieras seguir estudiando aquí en Vancouver, nosotros también te ofrecemos esa oportunidad. Te ofrecemos muchas opciones, incluyendo nuestro college, Greystone College y muchas otras opciones, no solamente aquí en Canadá, sino alrededor del mundo. Tenemos muchísimos programas para que te ubiquemos de acuerdo a tu nivel. Lo primero que hacemos si es que estás interesado, es que te mandamos un examen al cual llamamos PROLA, con el cual vamos a poder saber cuál es tu nivel de inglés y en base a eso tú vas a poder elegir tus horarios, tus clases, que hay muchísima variedad, incluyendo vocabulary, reading, academic y mucho más. Todo para que tu estudio sea completo y no solo eso, sino que también tengas una excelente experiencia aprendiendo y desarrollándote en un nuevo país. Actualmente tenemos alrededor de 300 estudiantes inscritos, lo cual nos llena de mucho orgullo y felicidad. Y bueno, de alrededor del mundo. Si no lo sabes, Vancouver, Canadá en general, es un país multicultural, así que vas a tener la oportunidad de conocer personas increíbles de diferentes partes del mundo. Actualmente, por ejemplo, tenemos estudiantes de Brasil, Colombia, México, Japón, Corea y muchísimos más. Y nos encanta ver todo lo que podemos aprender de diferentes nacionalidades y todos unidos con el mismo propósito que es aprender inglés. Es importante recordar que en Canadá no se puede trabajar legalmente estudiando un curso de idioma, pero sí estudiando un curso de formación profesional. En INSC ha adaptado su plan de estudios para aquellos que no tengan el nivel necesario puedan acceder a los cursos de formación profesional a través de un curso Pathway. So, if you are looking to achieve a qualification from a college or university in Canada, Australia or United States, University Pathway Program is the one that can help you achieve the dream without the need to take IELTS or TOEFL or any other additional English testing. So, you just need to enroll in this program and then to achieve the required level of the college and then you can earn like direct admission into the college. Greystone College es la escuela privada en la que imparten los cursos de formación profesional en diferentes áreas como hospitality o negocios. We offer customer service, business communications and international business management program. We also offer digital marketing programs. So, our programs for co-op are on the other half of the academic programs that we offer here at Greystone College. So, students have the option of doing just the academic portion of the programs that we have on offer at Greystone College or they can do both academic and the co-op program. So, if a student also decides to include the co-op program then we have a co-op team here that will help the student to finalize a placement with employers in and around Vancouver. They will also follow up with the students to make sure that they're having a good experience. They'll receive feedback from the employers about the student to see what their performance is like as a as an employee of those job placements. So, a student's level of English really depends upon the program that they're choosing. So, a customer service program here for example will accept students in the intermediate two or three depending on what exactly they want to specialize in I guess. Higher levels of English are required for our international business management program. Yeah, so it really depends on the programs that they want to enroll into. If you like this school and you want more information, don't hesitate to ask or contact us through the website youtubeproject.com and we will help you with all the changes, without cost additional cost, to study in one of the sedes of ILSC and Greystone College, whether in Canada or Australia. Love to most of the study that we have been preparing for for this week. So, it's time for us to take action and see if we don't have a valuable opportunity for us to see what we have. We'll see you soon. Bye. Bye. Bye.